¡Suscríbete! 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 Y marca foamy negro y blanco Y lo primero que tengo aquí es la pluma donde voy a montar mi santa Y una bolsa de foamy moldeable color piel De la cual voy a sacar una porción del número 4 y otra del 7 Las unimos Hacemos una bolita Y le introducimos la pluma Ahora vamos a sacar una porción de color rojo del número 7 Formamos una especie como de conito con la punta muy alargada Lo pegamos sobre la cabeza Y torcemos un poquito la punta de esta manera Después tomamos una porción del número 3 de foamy blanco Hacemos una tirita La pegamos a la base del gorrito Y con un estilete le damos algo de textura picando un poquito Ahora vean Para la barba vamos a sacar una porción del número 1 de foamy blanco Hacemos una tirita La enrollamos en sí misma para formar un caracolito Y la pegamos de esta forma Y como este Vamos a hacer varios caracolitos hasta formar la barba justo así Para la nariz Vamos a tomar una porción del número 1 de foamy color piel Hacemos una bolita Y la pegamos al centro de la cara de esta forma Ahora vamos a tomar una porción del número 1 de foamy verde La dividimos en dos partes Tomamos una y formamos esta especie como de hojita Después con este estilete hacemos unos pequeños cortes a los lados Marcamos una línea al centro Pegamos la hojita en el sombrero Y hacemos la otra exactamente igual Con foamy rojo voy a formar 3 bolitas pequeñas Y las pego en la base de las hojitas que hicimos antes Por último Para los ojos vamos a dibujar dos bolitas con marca foamy negro ¡Y listo! El resultado es este We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kids We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Umm declare 사酱 viris